Este cincuentenario de la llegada del hombre a la luna y la idea es ir conociendo en cada programa un poco más a esta personalidad pública, a Terry Beard, este astronauta que visitó Tierra del Fuego, con quien compartiste una entrevista. Y la idea de hoy, en este segmento cortina, le decimos en este segmento cortito, es poder conocer cómo ha sido su estadía, cómo ha sido su estar en el espacio durante un año. Terry Beard, en dos minutos, nos va a contar cómo es el vivir día a día en una estación espacial, la rutina, la alimentación, pero también de qué manera esa estancia afectó su salud al volver a la Tierra. ¿Te parece que lo escuchamos? Estar en espacio por tanto tiempo es mucho difícil, principalmente por la pierda de gravedad que tienes que tener para la preparación. Also, the space suit is very big. Y estar en el espacio es muy difícil porque es muy pesado, principalmente moverse con la ropa de astronauta. Muy difícil, muy pesado. Muy pesado. Y llegas a recuperarte plenamente luego de una misión. So, my latest mission was 200 days nos dan dos horas y media de entrenamientos y ejercicios en el espacio, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad? En el espacio, sí. Y la cuestión más compleja es que los huesos desminarizan por la cuestión de la gravedad. Es como si fueron a osteoporosis. Sí, es el mismo problema. Después de 200 días, mis huesos perdieron cero de densidad. No, cero de densidad. Pero no, 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 etc. El espacio te muestra que te puedes vivir allá por mucho tiempo... ...en espacio ...for a long time. Las personas pueden vivir en espacio por mucho tiempo y ser fortes. y los huesos y estructuras pueden estar fuertes tenemos todavía problemas con la radiación por ejemplo yo tuve ser de Ariel después de mi misión por eso la cuestión de la radiación es un problema no es fácil vivir en el espacio exterior y bueno es un poco el por qué se han ido postergando las misiones a Marte hay todavía problemas sin resolver el de la radiación es uno de ellos y bueno él como astronauta obviamente dice bueno que es posible él vivió muchos meses en órbita y es posible dice regresar fuerte y estar fuerte pero bueno no regresan normalmente no regresan como se fueron esa es la verdad así que bueno por eso el convertir a la humanidad una civilización interplanetaria todavía se está estirando y se va estirando se va estirando aunque los medios técnicos ya estarían pero falta digamos resolver cómo proteger al ser humano la adaptación a los astros a los o las astronautas que viajen cómo protegerlos de la radiación y de todas estas cuestiones que el cuerpo sufre por la vida en el espacio vamos a seguir conociendo más de la historia de Terrivir en Astrolabio en Astrolabio en Astrolabio